Información de Centroamérica, la apertura de la unidad de investigación de muertes de mujeres y feminicidios genera expectativas en organizaciones feministas hondureñas, quienes esperan que se reduzca la violencia contra la mujer y los niveles de impunidad que llegan al 96%. Después de larga jornada de protestas y llamados a las autoridades, las organizaciones feministas lograron la apertura de la unidad que investigará los delitos contra las mujeres. Sabemos que lo que más nos afecta a nosotros es la investigación, la debilidad que tenemos en ello. Así que sabemos que esta unidad con el fortalecimiento y el apoyo de los recursos logísticos, tanto humanos como técnicos, vamos a salir adelante y vamos a reducir los índices de impunidad. El problema, según explican las víctimas de violencia, ha estado en la falta de respuesta por parte de las autoridades ante las denuncias que presentan las mujeres en su condición de víctima o de familiares de víctimas. En mi propio caso, yo sufrí un incesto dentro de mi hogar hace como unos 17 años ya. Y créanme lo que al final, como lo que eran las medidas preventivas, a mí no me las dieron. Ante la presión de las organizaciones feministas que demandan investigación de las muertes de mujeres sin ser criminalizadas, el Estado respondió con una oficina cuya autoridad promete no más estigmatización de víctimas. Si hay una investigación, podemos decir, pasó por esto o por X razón, pero no vamos a hablar porque es revictimizar también. Imagínense estar hablando y un familiar estar escuchando situaciones de que murió por una extorsión o que murió sin tener una investigación. Desde las organizaciones feministas anuncian que montarán auditorías del trabajo que se realizará en el Ministerio Público para dar con los asesinos de mujeres. Esto va a depender de la auditoría social que podamos hacer desde las organizaciones de mujeres, la capacidad de denuncia que tengamos, si se están desviando los fondos o si no se están investigando debidamente los casos. El año anterior se reportaron más de 500 muertes violentas de mujeres con un 96% de impunidad, según el Observatorio de la Violencia. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.